hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y mirar esto soy oro 5 aquí en apoyo gente no sé cómo ha pasado no sé por qué pero vamos a darle otra competitiva a ver pero en este caso de dps gente a ver qué tal porque quiero quiero conseguirlos todos por función porque los de cola abierta yo no sé qué pasa últimamente es que sigue sigue todavía demasiada gente es así que veremos a ver qué tal vamos a hacerlo por función de hecho voy a coger a soldado voy a cogerlo a él porque llevamos un hansho vale gente vale una moira y a brigitte ok vale a ver puedo poner un hansho no tengo el de corazón y no tengo ninguno de este que mal tengo que verlo gente espérate que si no está esto destruido no soy yo no he equivocado me he equivocado me he equivocado no pasa nada pasa nada te paga nerviosa ahí le he dado donde no tenía que darle vale vamos a recuperar bueno recuperar no a que no nos quiten el puesto vale 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 bien ahí uno menos uno menos vale dónde está la bola no vale por si necesitáis a alguien de verdad eh de verdad eh de verdad me están poniendo nerviosa ven aquí dios dónde está por aquí bueno por lo menos he hecho que que la orisa se cure bueno 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 gente no podemos no podemos ahí vamos ok déjame mirar no 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 socorro what de dónde ha salido el otro ha salido por detrás hay que repetir ok voy a venirme por aquí arriba ok no te notes vale aquí no cachis la bomba ha sido la bomba vale tengo la ulti iba a mirar si tengo o no la ulti a ver qué tal gente madre mía solamente dos no puede ser vale 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 no he hecho ni uno por favor socorro ayudita ayudita por favor ayuda vale por favor vale venga una menos no me cachis jolín a ver no puede ser gente tenemos que darle más con soldado suelo tener bastantes una media de de 10 para arriba ok ok vale me lo veía venir ok es verdad me está dando un por culo el vale vale donde está donde está dios me está dando uff por favor hombre bueno no no ha contado gente no ha contado pero da igual uff la bola es peligrosa gente la bola si sabe bien manejarla no como yo porque aún a huido vamos bien pero pero al breaking ball si que no creo que es el único personaje que no alcanzo aún ahí pero no uy espérate voy a coger asimetra aquí aquí sí aquí sí venga va porque ahora yo hago así una cosita ahora meto aquí uno uy que me dan otro ahí gracias me han destruido eso significa que están ya dentro vale destruida ves han pensado igual que yo vale una menos uy socorrito socorrito se ha quedado se ha quedado ahí se ha quedado ahí vale se ha quedado ahí ok vale ok tengo que ponerlas arriba gente vale las quiero poner arriba ok no salir no salir vale no salir y protegemos vale protegemos protegemos porque no se va de verdad eh tiene un poco la breaking ball vale una por ahí fuera ok venga vale wow uff por favor vale una ahí vale tengo una ahí y no tengo más vale voy a meter una por si vienen por ahí míralo 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 si antes lo llego a decir antes aparece vale vale venga vamos vamos venga ahí venga 12 han destruido mi centinela aquí uno vale una por allí venga el que aparezca ahí vamos vale ahí tenemos dos ok gente bastante 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 bien 12 ok porque nos hemos quedado solamente nosotros pues voy así así me encanta vale ok veis voy bastante bien creo que he hecho menos pero bueno aquí tenemos dos victorias y cero derrotas vale vale gente aquí no tenemos perdidas vale a ver qué tal subimos quiero no puedo ver progreso del competitivo vale aquí he jugado una de tanque y la he perdido aquí he jugado dos veces dos veces DPS y las he ganado y aquí de apoyo había hecho 11 y había hecho 5 ganadas y 6 perdidas y estoy en oro 5 en apoyo vale acabamos de hacer de daño vale daño estamos bastante bien la clasificación claro aquí no aquí no no de verdad aquí yo creo que no no me sale no salgo yo verdad no me puedo buscar no me puedo buscar apoyo pues madre mía aquí está la gente mira la gente mira la gente a ver esto qué es no aquí está lo del top 500 vale pues nada pero que sepáis que que vamos a hacer esto de en competitivas vamos a dejarlo por aquí no sé si habré hecho a ver a mira sí que me ha hecho soldado a ver qué tal que cuál es el que la guía de overwatch dice que es una buena jugada vale ok ok a ver hay personajes más altos y más bajos es lo único bueno ha sido al principio no es tan mal pero creo que se podría mejorar pero bueno gente vamos a dejarlo por aquí de verdad muchísimas gracias por ver el vídeo por ver esta competitiva y bueno y si tenéis algún consejo siempre son bien recibidos siempre con respeto así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo con un chao chao chau 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 chau